Y se toma las profundas y su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces en la vida? ¿Para qué vivir? A mi lindo que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar He venido la última vez, he venido a contarte mi mal A mi lindo que entonces estabas, borneado de trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto se nace, una sombra de lo mismo que yo Desde que se fue, triste dijo yo A mi lindo amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré en sus pasos, a mi lindo amigo ¡Gracias!